Muy buenos días, si les parece que empezamos la sesión, estamos en una campaña electoral importante, pero da la sensación que es como un poco descafeinada, porque siento como es una campaña realmente importante para la historia de España, para todos los votos. El debate, digamos, que no es de gran intensidad, y las propuestas parece que se van a observar a partir del día 1 de hoy. Por eso, la sesión que empezamos puede tener interés para conocer los puntos de vista de los partidos. Yo creo que el presidente es el que mejor puede introducir la sesión, y luego pasarnos a las ponencias, a las resúmenes de los ponentes. Muchas gracias, Fernando. De todo, gracias a todos. Buenos días, gracias por su existencia, tanto a los representantes de los partidos políticos, que en día tan complicado como ya han podido acompañarnos, insisto que agradecimiento es profundo. Agradezco al maestro periodista, Fernando González Paneja, antiguo amigo mío, que haya querido y podido encontrar un hueco en su diabólica agenda para modelarnos hoy. Y creo que es innecesario que yo me presenta, que al cabo me presento a la Asociación Española de la Carretera, que lleva más de 60 años diciendo, según la intensidad y según la diversidad de los momentos, algo muy parecido a lo que iba a decir, pero realmente no voy a explicarlo porque a lo largo de los últimos dos años yo creo que la exposición, la exposición, perdón, de la Asociación Española de la Carretera ha quedado muy claramente expuesta a través de numerosos artículos, intervenciones públicas, etc. Así que, bueno, voy a hacer una advertencia a términos. Una de las características, y además uno de los principales activos de la Asociación Española de la Carretera es su absoluta independencia política, por lo tanto, en todas las palabras de mi intervención, que no se vea ninguna censura concreta, o si se ve censura concreta, creo que debe ser repartida equitativamente entre todos los partidos, porque se viene el cierto que durante las dos últimas legislaturas, creo que hoy podría juzgarse, si ese fuera el objeto, la responsabilidad correspondiente al Partido Socialista, no es menor cierto que muchas decisiones se han tomado también, o por influencia y presiones de otras instituciones, seguramente comunidades autónomas, a frente a los partidos distintos, o decisiones consensuadas también con otros partidos. Por lo tanto, repito, en este caso, creo que no sería lógico plantearlo desde un punto de vista partidista, a partir de, insisto, a resolver que no lo haría nunca. La segunda advertencia previa, y que seguramente no está en el Jere como el anterior, es que, si está previsto en las intervenciones de los ponentes, hablar en la necesidad de recortes, por favor, que a todo lo que concierne al capítulo segundo, en presupuesto, es decir, gasto corriente, se retrate, y lo digo por mi mucha experiencia como señor público, con el respeto que el capítulo segundo no es, es decir, que el gasto corriente no son los langostinos, sino que es la garantía de funcionamiento de los sistemas, de que los túneles puedan ser gestionados adecuadamente, de que todos los sistemas de gestión del tráfico en los tramos controlados también funcionen, etcétera, la iluminación de las carreteras, cuestión crítica para la seguridad, y por lo tanto, que no hablemos, la inversión es buena, el gasto es malo, sino que, al ser así posible, se matice un poco. En definitiva, pedimos a los grupos políticos que nos expliquen, de acuerdo con sus respectivos programas, qué es lo que piensan hacer en el tráfico de las carreteras. Pero para facilitarles su intervención y evitarles la exposición detalle de sus propios programas, en el caso del Partido Socialista, además de las realizaciones que están tres veces las unas, me voy a permitir hacerles unas preguntas muy directas y concretas. Y ello me lleva a las dos advertencias previas. La primera, que no lo tomen como una impertinencia en la resta formulación de preguntas, como si estuviera sometiendo forzadamente a un método socrático de los que acorrala y obliga a una respuesta, evidentemente son libres de contestar como deban hacerlo, evidentemente eso, tan cierto, tan cierto, de esa manera también me supondría usurpar el papel del moderador de mi amigo Fernando de la Turmaneja. Y por lo tanto, repito, yo formulo las preguntas y espero que no nos notemos con aquello del método Ollendor. Porque en definitiva, el auditorio, que está formado fundamentalmente por medios de comunicación y también por todos los sectores económicos de España que tiene relación con la carretera, lo que esperan es justamente la máxima concreción en las respuestas a las preguntas que voy a formular. Y las voy a formular ocupándolas en cuatro grandes propias. Primero, prestación de servicios al ciudadano. Segundo, seguridad vía de conservación. Tercero, financiación. Y cuarto, aspectos ambientales. Bien, en relación con la prestación de servicios al ciudadano, ¿son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que la carretera da servicio a más de un 95% de los viajeros que se mueven por tierra? ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que las carreteras, especialmente las locales, son lo que auténticamente vertebre el territorio y no esos ferrocarriles de alta velocidad, como en alguna ocasión se ha dicho? Ya que, de otras razones, esta red local es lo que acerca a los ciudadanos a la escuela, al muratorio, al hospital, al juzgado y también a esas faraónicas estaciones de ave y a esos no menos faraónicos aeropuertos que siempre nos fotografían. ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que, por lo anteriormente expuesto, las inversiones en carreteras tienen la auténtica naturaleza de gasto social, mientras que las restantes o no la tienen o al menos no la tienen en la misma medida? ¿O lo que es lo mismo dicho en términos un tanto populistas? ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que hace un siglo invertir en carreteras en hacerlo a favor de los ricos y hoy es exactamente lo contrario? Segundo, lo que seguridad había. ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de los déficits conservacionales que están muy lejos, incluso lo estuvieron en años de bonanza cuando nos habíamos creído que éramos un país rico del 2% de valor patrimonial de la red? Por tanto, ¿son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de la necesidad de arbitrar con carácter inmediato los medios para que las inversiones en conservación y deposición de firmes alcance ese 2% a menos claro está que estén dispuestos a asumir los incrementos de dichas inversiones que inevitablemente se verán multiplicados por 2 o por 5 en función del tiempo de demora o incluso por 25 si la demora llega a ser tal que se hace necesaria la reconstrucción de la carretera? ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que la necesidad de reponer en gran parte la señalización vertical y de repintarla o encontrar se hace preventoria? ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que la seguridad vial si seguimos a este ritmo de deterioro de la seguridad de la conservación va a sufrir deterioros graves e irreversibles y que cualquier aumento en el número de víctimas en estos momentos sería socialmente intolerable? Tercero aspectos inaceros ¿consideran ustedes y sus respectivos partidos razonable que alrededor del 3 por 10 mil 3 por 10 mil de los viajeros terrestres se beneficien del más del 40% de las inversiones en infraestructuras? Me estoy refiriendo evidentemente a las inversiones en ferrocarril y alta velocidad que por cierto el ferrocarril y alta velocidad no lo tenía que cuestionar pero es un comentario que quiero hacer son el paradigma probablemente de una serie de decisiones errores tomadas desde el primero hasta el último el primero era más que discutible que la primera línea de alta velocidad española debería unir Madrid con Sevilla por muchos factos del 92 que se celebraran segundo que el ave hacia el norte tenga que pasar por Valladolid como en el siglo XIX carece de toda lógica cuantos lógicos que la ven hecho una vertical digamos hacia la frontera francesa y deis al cartón ramales uno hacia el noroeste y otro hacia el nordeste con independencia de los tiempos que el tribunito le debieran hacerse por supuesto es absolutamente inexplicable que el ave a Barcelona pase por Tarragona y retrasa en 50 minutos el recorrido como es absolutamente inevitable e impresentable ese caracoleo del ave que lleva a Valencia y que hace que tenga cerca de 100 kilómetros más de lo que debía tener pero eso sí comunica todas las capitales de provincia lo cual no es evidentemente la finalidad del ave por no hablar de un ave de 80 kilómetros como es el Madrid-Torredo que carce de sentido y dejemos por supuesto que borramos un stupidísimo velo sobre los dos tramos de área que ya han tenido que cancelarse por falta de viajes y continuo perdón por la discusión son ustedes y sus respectivos partidos conscientes que adoptar la decisión de que el ferrocarril absorba simplemente un 4% del transporte de mercancías que ahora parece que se convierte también en una de las panzeas universales incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril bueno este 4% al que me refiero era el incremento anual del transporte durante los años anteriores a la crisis bueno por bien este 4% anual supondría tener que duplicar en un solo año todo el material móvil y en dos toda la infraestructura ferroviaria luego para el 8% sigamos así y veamos hasta que extremo esto es una solución o es una pura entelequia por recomendar por otra parte ustedes conmigo que difícilmente puede considerarse competitivo por la carretera un medio que actualmente transporta mercancías a la escalofriante velocidad de 19 km por hora en este mismo sentido son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que el transporte ferroviario de mercancías supone para las empresas españolas una media de un 50% del incremento de costes en relación al transporte por carretera en el mismo sentido y ahora que parece que los corredores ferroviarios parece que se convierten en otra de las paracias universales son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de los problemas financieros que va a suponer a llegar fondos para completar en un 80 o tal vez en un 90% de las inversiones comunitarias porque no van a cubrir más que un 10 o lo más un 20% vaya a suponer que las carreteras se vean postergadas más aún son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que en los últimos años se han invertido en aeropuertos que no utiliza nadie o en casi nadie o en poco uno con número de viajeros decrecientes o en mejoras desmesuradas de los ya existentes candidatos y observatantes y pago como ejemplo su aeropuerto de Castellón o las nuevas terminales de León y de Santiago y si dios un rol de media el despropósito se repetirá en breve en el de Gerona y no digo lo mismo de las desmesuradas T4 de Madrid y T1 de Barcelona porque al fin y al cabo se realizaron o al menos se proyectaron cuando aún nos creíamos que éramos un país rico son ustedes sus respectivos partidos conscientes de que si no hay dinero de naturaleza presupuestaria en caso de ver que la definición de sus respectivas políticas de inversiones a favor de otras infraestructuras irreversibles pese a la implacable racionalidad de los argumentos que estamos exponiendo será necesario arbitrar queramos o no medios alternativos de financiación llámense estos pago por uso o por debilidad aplicación y extensión de euroviñeta peajes directos o más o menos en penumbra otras formas fórmulas análogas y finalmente las cuatro cuestiones ambientales son ustedes sus respectivos partidos conscientes de que afirmar que los índices de contaminación ambiental por parte de los ferrocarriles son prácticamente despreciables o incluso inexistentes ambas cosas se han afirmado por conspicuos representantes de sus respectivos partidos son conscientes repito de que esto constituye como mínimo una inexactitud de muy grueso calibre en consecuencia son ustedes sus respectivos partidos conscientes de que las emisiones por pasajero transportado en autobús son mucho menores que en avión o en ferrocarril de alta velocidad con independencia de que unos emitan los gases en el tubo de escape y los otros en la central enérgica en la que se genera por cierto que es un buen momento para recordar por ejemplo que solo un 40% de la energía que se consume en España puede tener la consideración de limpia y ella si estamos dispuestos a considerar como limpia la de origen nuclear que supone la mitad de ese 40% o a apostar tan decididamente como por la de transporte o por la aplicación energética por las llamadas energías renovables cuando hoy por hoy con el estado del arte actual una placa fotovoltaica consume más energía en su construcción que la que es capaz de producir lo largo de toda su vida útil con todo esto con todo lo que decía acerca del ferrocarril no digo que no se deba hacer digo que no es el momento en el que nos encontramos de abordarlo con la desmesura con la que tienen para los prejuicios está haciendo y finalmente para resumir son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que las carreteras se mueren bueno pues yo creo que Miguel ha hecho una especie de miedo de descarto no de descarto por seguir entonces por seguir el otro de previsto habríamos pensado que cada uno de los momentos que llegara el tiempo de 10 a 15 minutos lo mantenamos el coloquio y el orden que tengo aquí es que quedáramos con santo de un PIB que está en dirección buenos días a todos primero veo aquí muchos amigos algunos de los cuales me han necesitado de esta sorpresa de lo que hace por el partido bueno voy a aclarar esa circunstancia yo soy un profesional en la política porque no soy un profesional en la política todavía y creo que esto todavía va a durar mucho porque eso es mi madre dicho esto nosotros somos un partido como sabéis con una imagen cierto hasta cierto punto novedosa un partido pequeño con tanto en el que nos conocemos casi todo y la mayoría de trabajo nos ponen como en medio y los partidos también los propios militantes y hay un grupo de trabajo en la ciudad con la infraestructura de transporte con el cual yo me he visto metido y que terminan emanando una serie de puntos o ideas fuerza o recomendaciones para su inclusión en el programa electoral cosa el programa electoral cual yo personalmente creo poco y análisis obligatorio de viabilidad económico financiera y social para cualquier inversión pública en infraestructuras con la exposición pública obligatoria de estos estudios y de los criterios seguidos para su elaboración y periodo público bueno esto evidentemente evidentemente un ejemplo sobre la polva esto se venía haciendo de hecho es una parte importante de la información pública que suele ir suele seguir a la relación de un estudio informativo entendiendo por tal pues la comparación de una serie de soluciones posibles a un problema determinado entonces uno pregunta si esto se ha hecho ¿cómo es posible estos temas de los aeropuertos por los cuales no pasa nadie o de las líneas de AVE que sirven a una proporción muy pequeña con un coste muy grande o sea esto se ha hecho de una forma muy transparente o sea lo mejor se ha hecho en carreteras pero yo realmente entiendo pues todos los ingresos están ingresos implícitos están vinculados a la promoción de tráfico de tráfico que abarca un periodo importante tipo 20-30 años y que para aceptar la cual pues no vale exactamente que tú prolonges la tendencia sino que hay que acudir a métodos que tienen mucho la vara de la vista en cuanto la promoción de tráfico este mar ya todo el resto del edificio que está cimentado sobre ella pues está y terminas haciendo autorías por las cuales pasan 2.000 y 3.000 y 3.000 y 2.000 y 2.000 y 2.000 cuando los que son de mayores nos acordamos de que se empezaba a pensar en que ibas a duplicar la calzada pues a partir de 10-15.000 y a muchos y cuantas calzadas se levantaron hasta los 30.000 porque entonces tenía dinero todas estas cosas reclaman a mi juicio de que los criterios yo entiendo también que puedo decir mira es que hace falta tener una disponibilidad el ejercito es una disponibilidad el ejercito cuesta la educación es una disponibilidad con un retorno más lejano pero cuesta la justicia es una disponibilidad diría pero no podemos gastar la justicia discutamos cuánto gastamos yo quiero ahorrar pero hasta quitar la justicia bueno pues estos estudios tienen que ser claros de manera que el público ciudadano pueda enjudiciar por lo menos alguna de las líneas y que cuando llamarse engaño cuando dice realmente les cubres cosas dicho esto tocando los temas aspecto tal persiguiente más despediriente el cuando lo que has pintado de cara al ferrocarril se va a ver todavía más perturbado por la muy reciente publicación del libro loco loco es una cosa que hace la comunidad europea en la cual se deja caer así totalmente que a partir de 2050 pretenden que se haya pasado al ferrocarril o a las líneas navegables cosas que no es el 50% de lo que va por corriente con un objetivo del 20% o el 30% para 2030 bueno eso es un elemento tópico el que ha hecho por eso es que lo tiene idea efectivamente eso requiere hacer inversiones de tal magnitud en la red ferroviaria cuando en la red ferroviaria de mercancías lo que hay que hacer es liberalizar a la competencia y mejorar mucho la gestión no voy a extender más en este tema el tema del consumo de energía yo considero averiguar y perdón que hablar de mí que según la metodología comúnmente aceptada por estudios lo que se emite lo que emite cuando se produce la velocidad que consume ferrocarril y notablemente la velocidad que consume a razón de casi 10 megavatios por unidad por tren no se contabiliza en el capítulo ferrocarril igual que se contabiliza en el capítulo carretera lo que ya están los camiones no se contabiliza en producción de energía eléctrica claro el tema ferrocarril no va a estar en cuanto a vida nada de nada de nada bueno y eso no es que haya gente malvada que lo oculte no es que una antología y hace más que Corinaer se hace así bueno pues si se hace así sepamos que se dice eso los gastos de en conservación de carreteras vamos a ver los gastos de conservación de carreteras es menos a partir al canal ecológico de los niños si el río lo secas el hábitat se perturba si al entorno económico de las empresas que se dedican a esto le secas el dinero como se ha secado en los últimos dos años pues y no deja ni siquiera un caudalí ecológico para que puedan sobrevivir pues este sector que ha costado muchísimo tiempo militar desde el punto de vista capital empresas y al cual se dedican gente a la cual ha costado mucho tiempo y esfuerzo formar que son los distintos técnicos que les dirigen a manejar o seguridad dicho esto yo estoy convencido y perdona que sea un poco cínico que el hecho de que los accidentes de carretera aumenten o al menos no hacen o que las carreteras se averíen y si sin parte luego se muera pues al ciudadano no le importa de la tía muy que poco a nosotros no es importante porque somos gente de la caja pero a los ciudadanos les importa tanto esa percepción no la tenemos clara pero yo soy un poco negativo y por último no te agrada más si acaso alguna cosa surge de Colón que te dé mucho de todo le pasamos a la palabra a la diputada Poy diputado por muy buenos días muchas gracias en primer lugar en nombre de Andrés allá me disculpas porque forma parte de la candidatura del Congreso de los Diputados por la Circunstición de Murcia y hoy precisamente es la presentación de la misma motivo por el que no ha podido estar presente como hubiera sido su deseo y en su lugar voy a intentar yo exponer y en nombre del Partido Popular la posición del partido en torno a muchos de los temas que ha planteado el presidente de la asociación de la carretera que le agradezco bien al Partido Popular y que voy a intentar de alguna manera contestar en primer lugar yo quería trasladarles un primer mensaje que es importante a nuestro juicio y es que las infraestructuras son necesarias para el cambio y el cambio también empieza con las infraestructuras y evidentemente también con las viarias nos encontramos en un punto muy delicado y preocupante de cara a lo que será el futuro del desarrollo de las infraestructuras en España las crisis la crisis se ha cebado con las infraestructuras especialmente y el gobierno que podía haber tomado otras decisiones para tomar la crisis pues uno lo ha hecho y la consecuencia es que nos encontramos en un auténtico abandono de inversión de infraestructuras de hecho si se hubiera mantenido la inversión y cumplido el PIB del Partido Popular en 2010 por poner un ejemplo tendríamos 6.950 kilómetros de AVE y en cambio en octubre de 2011 tenemos 2.639 de altas prestaciones por poner otro ejemplo desde abril de 2004 se han puesto en servicio 1.279 kilómetros menos de los 1.400 que estaban en obra también tendríamos 7.800 kilómetros de autovías de revistas de peaje y no las tenemos pues bien a unos primeros años en los que se aprovechó la tendencia alcista y que curiosamente se indultió no se aumentaron los nezos previstos y nos encontramos unos últimos 3 años en los que la actuación del Ministerio de Fomento ha sido sencillamente la venta y las consecuencias que arrastramos no sólo de los recortes presupuestarios de 2010 sino de la sistemática bajada de la licitación en los dos últimos años el panorama es de eso en el 2009 la licitación cayó un 37% en 2010 un 60,4% y hasta el 31 de agosto de 2011 con respecto a los 12 meses anteriormente todavía un 9% más destacándose ISA que tanto debía invertir en carreteras que descendió nada más de nada menos un 97,7% prácticamente a lo largo por que la actividad de esta sociedad el PEI que prometía invertir 250.000 millones de euros no sólo no se ha ejecutado sino que ni siquiera se ha revisado la fecha era 2009 para empezar la revisión de 2010 para culminarla y así estamos el 12 de mayo de 2010 el presidente del gobierno anunció un recorte de 6.045 millones de euros para el periodo 2010 en el emisor 2011 recorte que venía a unirse ya a los 1.750 millones de euros que había anunciado y que correspondía a la primera actualización del programa de estabilidad presupuestaria como todos ustedes recordarán lo que supuso y conllevó a reprogramar plazos en 199 contratos y recibir 32 contratos más casi todos ellos correspondientes a carreteras es obvio que una política de recortes en inversión supone un frenazo en la actividad económica del país y para y para el seco se ha omitido que el retorno fiscal a la inversión que es del 59% la recirculación del dinero invertido y si a eso le añadimos la resolución de los contratos que estaban en marcha como es el caso de España con la política que ha llevado a cabo los ministerios prácticamente suicidio aparte de que lo que produce es un mayor desequilibrio territorial y fundamentalmente cercenada de las legítimas expectativas de los ciudadanos que esperaban la llegada de esas infraestructuras aunque no es cuestión de compararse con otros países sino de darse cuenta que parar las inversiones previstas e incluso obras contratadas es la más clara demostración de una política irresponsable pues bien el gobierno para paliar esta falta de inversión estimó que el plan extraordinario de infraestructuras sería el nuevo instrumento financiero que permitiría llevar a cabo una serie de obras de alta velocidad y también de carreteras se trata una vez más de un instrumento pernicioso que pretende financiar a 30 años la construcción de obra que debería financiarse de forma ordinaria a través de los presupuestos generales del Estado no se trata de un mecanismo de financiación público-privada como se expresa sino de un pago aplazado a 30 años para la construcción y mantenimiento de la infraestructura comprometiendo en un horizonte temporal extremadamente amplio las inversiones de las futuras generaciones y les voy a trasladar un dato del próximo ejercicio contable de 2012 del propio Ministerio de Fomento que inicia el ejercicio con un déficit nada más ni nada menos de 5.104 millones de euros eso les da idea de la situación en la que se halla el Ministerio de Fomento pues bien este Ministerio con los recortes que ha llevado a cada obra pública paraliza la máquina de crear empleo sus medidas por tanto ponen en peligro la continuidad de más del 65% de las empresas dedicadas a la obra pública así pues en estos momentos hay que abordar las medidas de política económica que ayuden a estabilizar la economía y a iniciar la recuperación y a aceptar las bases de un nuevo ciclo por ello hay que abordar la reforma laboral hay que bajar los impuestos pues con una economía parada no se pueden aumentar los impuestos porque entonces se pone freno a las cuatro ruedas hay que disminuir el peso laboral del sector público hay que reducir la financiación de las administraciones públicas creer tanto la unidad de mercado como la internacionalización de las empresas optimizar la inversión estatal y sobre todo hay que creer a la empresa y utilizar a la inversión privada para la reconstrucción y explotación de todo tipo de infraestructuras es el momento pues de cambio de impulsar reformas y de hacer realidad los principios de austeridad transparencia regeneración solidaridad y cohesión es concentrando los incrementos presupuestarios en los capítulos de inversión productiva como se sale de la crisis el aumento de la inversión en infraestructuras productivas tiene un efecto multiplicador sobre la economía el incremento permanente de un 1% del producto interior bruto produce un crecimiento continuado del producto interior bruto del 2,8% con un incremento de la confianza de los ciudadanos que equivale a un aumento del costumbre de 2,6 el incremento de la inversión en infraestructuras entre un 0,5 y un 1% en los próximos tres ejercicios tendría unos efectos sobre la economía de creación de empleos aproximadamente entre 90.000 y 200.000 y un aumento de la recaudación fiscal entre 2.315.800 millones de euros hay que tener muy presente que por cada millón de euros invertidos se generan 13,7 puestos de trabajo directos esto es lo que habría que haber hecho por un gobierno que tuviera un modelo y fuera consciente de la especial transcribencia de las infraestructuras para afrontar y salir de una crisis económica y estructural como la que atravesamos es evidente que los planes no sirven dicho esto me referiré a las carreteras para la próxima legislatura en la que muchas cosas deberán cambiar y quería significar que evidentemente el Partido Popular es muy consciente de la situación de nuestra red diaria de la situación de nuestro transporte de las incidencias de la movilidad humana de la aportación de la carretera a la interna de la entidad como válida y en definitiva la trascendencia que tiene de disponer o no de una red diaria cohesionada y equilibrada suplente y bien conservada por tanto si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales la Asociación Española de la Carretera debe estar tranquila porque las inversiones tanto en mejora como en conservación se adecuarán a las necesidades de la red diaria en equilibrio proporcional con el resto de los modos de transporte si bien es cierto que deberíamos enmarcar cada problema en su sitio y con respecto a las rodillas de primera generación hemos de recordar que ya comenzaron con problemas a la vez se ha publicado con bajas desproporcionadas y el remedio de los créditos participativos aprobados por el gobierno no se ha sustanciado teniendo grandes problemas financieros en cuanto a la construcción la preocupación del Partido Popular es absoluta puesto que por parte de la Dirección General de Carreteras al descenso de la licitación hay que sumarle también que hay presupuestos sin ejecutarse anualidades técnicamente de imposible cumplimiento obras contratadas y en ejecución paradas certificaciones aprobadas y sin abonar varios meses sin estar aprobadas y legislaciones sin hacer remisiones por aprobar proyectos paralizados etc. Para Partido Popular la conservación de la infraestructura que se hace con el esfuerzo presupuestario de varios ejercicios cuando no de varias legislaturas es un objetivo irrenunciable y que ha de ser una de las prioridades de toda la política de infraestructuras del transporte que se ofrece es evidente que es mucho más eficiente el mantenimiento desde el mismo momento de su puesto en funcionamiento o desde la aportura al tráfico que cuando ya empieza el equilibrio de la vida útil de los asfaltos que obligan a su reposición y no lo decimos por el foror que nos encontramos sino porque cuando gobernó el Partido Popular la rotación por la conservación se tradujo en sensibles aumentos de los presupuestos de conservación de hecho de hecho en nuestro programa electoral se hace lección expresa al incremento presupuestario en materia de conservación este incremento se empleará fundamentalmente en el reforjo de firmes mejora y clarificación de la señalización tanto horizontal como vertical y mejora el reforjo de los sistemas de contención de vehículos sustituyendo todos los perfiles de los postes de sustentación tipo C por otros que no causen daños a los motoristas en caso de accidente en los últimos años ha habido una caída sistemática de las inversiones en conservación que por mucho que trate de enmascarar los contratos de conservación integral que como todo el mundo sabe llevan una parte importante de gasto corriente lo cierto y verdad es que analizando los datos la caída de la inversión es preocupante de hecho el número total de contratos ha caído un 10% en el periodo entre 2000 y 2010 llevamos tres años 2009, 2010 y 2011 en los que las obras de conservación incluidos los refuerzos de firme son prácticamente inexistentes lo cual pone en grave riesgo el estado de estos lo que podría provocar si esto sigue así a intervenciones de urgencia por su deterioro con un coste muy superior al que nos hubiera costado de haber realizado las conservaciones ordinarias el ministerio ha sacado última hora un conjunto de contratos de conservación integral y que lo único que supone es dejar hipotecados los próximos tres años pero no la inversión sino el gasto de 20 como ya he explicado según todos los organismos internacionales especializados en conservación de carreteras el importe normal que debe invertirse para tal fin debe estar comprendido entre un mínimo de 2% valor patrimonial de la ley y un 3% que sería el objetivo óptimo teniendo en cuenta que el valor patrimonial de la red de carreteras del Estado la estimamos en unos 75.000 millones de euros el mínimo a invertir en conservación de carreteras sería el equivalente a 1.500 millones de euros siendo el importe óptimo sobre esta base 2.250 millones de euros actualmente estamos invertiendo de orden de los 700 millones de euros y esto teniendo en cuenta que hay todavía obras vivas de años anteriores por tanto y para concluir el partido de acuerdo con su programa se propone incrementar paulativamente el importe dedicado a la conservación de carreteras del Estado con notaciones por encima del envecimiento del IPC hasta alcanzar el 2,5 del importe patrimonial de la ley lo que supone en el horizonte de la próxima legislatura duplicar lo que actualmente está deseando a esta partida presupuestaria por mi parte nada más muchas gracias tenemos una última intervención de Rafael Sopantes que tiene el gato a dos partes una parte no hay indicativa y otra parte de propuesta para el futuro lo que nos interesa más es la propuesta bueno lo que quiero hacer es agradecer a la asociación la invitación que hace al partido socialista para participar en este debate interesante y oportuno y después bueno significar que probablemente a diferencia de lo que ocurre con mi compañero de UPyD pues no le sorprenda tanto verme en mi venta que en esta silla aunque quiero decirles que yo no nací en un escáneo que tampoco soy político de toda la vida soy un profesional que se dedica circunstancialmente a la política como tantos otros en la política es una labor que hacemos desempeños orgullosos trata de administrar de gestionar el espacio común que compartimos en función de las ideas y las propias circunstancialmente estamos aquí y cuando los ciudadanos decidan que estemos en otro sitio estaremos en otro sitio creo que es una cita insisto oportuna estamos a las puertas de una campaña electoral ya están encima de la mesa todos los programas políticos afortunadamente incluso en el Partido Popular que se presentó ayer mismo en el día de difuntos justo a las unas horas de comenzar la campaña electoral yo siempre agradecí que el Partido Popular anunciara que iba a dar a conocer su programa un poco antes de la campaña electoral y un poco después un poco después yo no hubiera sido útil era mejor hacerlo un poco antes en todo caso yo lo agradezco porque esto sirve para llevar a cabo un debate con garantía creo que merece la pena comenzar esta intervención combatiendo en falta de la expresión algunos tópicos lo vengo haciendo durante los últimos días existe una tentación muy extremita muy generalizada en esta etapa de crisis y y de ajuste consecuencia de programas inexorables de consolidación fiscal y es utilizar el capítulo de infraestructuras como el primer capítulo a recortar donde hay que ajustar primero de la inversión en obra pública y en infraestructuras cuidado cuidado ajustar racionalizar llevar a cabo una inversión más eficiente más planificada sí ahora frenazos en la inversión en infraestructura no es un error no lo ha hecho tanto el gobierno de España no se ha hecho aquí el gobierno de España ha estado ejecutando en los años de más alegría económica en torno a 17.000 18.000 millones de euros al año ahora estamos 2010 13.000 y pico vamos a terminar este año por el mismo entorno es un ajuste importante pero no es un frenazo en seco frenazo en seco lo que se está produciendo en algunas administraciones territoriales hay comunidades autónomas que ya han dicho que luego nace obra pública nueva ya se castilla no mancha o ya se estriba con nuevos gobiernos del Partido Popular el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que no va a haber ni una sola obra pública nueva en las calles de la capital de España durante el año 2011 y durante el año 2012 eso es frenazo en seco esto es generar problemas graves de futuro esto es pan para hoy cuadrando un presupuesto difícil y hambre para el desarrollo de mañana la inversión en infraestructuras ayuda a la productividad de las empresas porque disminuye sus costes logísticos contribuye a la mejora de la competitividad de la economía vertebra el territorio coesiona la sociedad mejora la claridad de vida de la gente contribuye a la sostenibilidad ambiental cuidado cuidado con los frenazo otro tópico se ha desminjarrado mucho en infraestructuras un diario de cobertura nacional está dedicando un capítulo específico a lo que hagan desde que el farro son infraestructuras en este país en este país hemos invertido mucho en infraestructuras hemos actualizado nuestro capital físico a un ritmo muy superior al de nuestros vecinos más pudientes ¿para qué? para conseguir que lo que en un tiempo al comienzo de la transición democrática por ejemplo fue un laster para nuestro desarrollo hoy se convierte en una locomotora para maximizar nuestras oportunidades de crecimiento económico competitivo hemos hecho en general una buena inversión en infraestructuras con gobiernos de todos los colores y en el conjunto de las administraciones que se han tenido la pata así como en todos los sectores como en todos los sectores ha habido infraestructuras que se han planificado conforme estudios económicos que fallaron en sus perspectivas cuando se llevaron a cabo los planes para poner en marcha el aeropuerto de Castellón o el de Ciudad Real o el de Huesca o el de Murcia pues se debería una actividad económica que no sea confirmada en el tiempo se falló sí ahora estos fallos descalifican con carácter generado el esfuerzo histórico que ha hecho este país para actualizar sus infraestructuras para convertirnos en una sociedad líder hoy en cantidad y en calidad en muchos aspectos en materia de infraestructuras yo creo que haríamos muy mal como país todos como país si admitiéramos este diagnóstico yo desde luego no lo admito con todos los borrones que haya que hacer en el diagnóstico y en el análisis sobre nuestros aciertos y nuestros errores hay más tópicos que nuestras empresas que insolven de la Z del Estado que son empresas en general ineficientes nuestras empresas en materia de construcción y de gestión de sistemas de transporte son líderes en el mundo son las mejores son empresas eficientes no son las empresas del ladrillo como un ambiente se termina que invertir en infraestructura tiene que suponer necesariamente invertir en más infraestructura no invertir en conservación y en optimización del uso de infraestructura es una buena inversión pero que ahora es la mejor la más inteligente llegados a este estadio que invertir en infraestructura pública es invertir necesariamente con dinero público no open mind vamos a utilizar recursos del ámbito privado pero claro si por una parte se invita a incrementar la inversión en infraestructura pública si por una parte se invita a colaborar con el ámbito privado por otra parte se dice que hace el gobierno con el PEI que hace el gobierno utilizando la imaginación y cierto lado de experimentación arriesgada para captar recursos privados que locura claro es mucho más fácil hacerlo del concejal de Hacienda del Vento de Madrid no tengo dinero el año que viene no hay obra pública eso es más fácil ahí no te pierdas no hay problemas de que alguien te diga oye eso del pago de disponibilidad para verlo caliente es oye como si no hubiéramos cometido todos fallos o hacemos un repaso sobre el origen y el desarrollo de las radiales de peaje en Madrid quiero el Partido Popular que pongamos como ejemplo de colaboración público-privada el desarrollo de las radiales de peaje en Madrid ese modelo popular de colaboración público-privada pues menudo desastre lo que están todos al borde del caput y vamos a ver como las sacamos y nuestro compromiso está ahí también es un tópico que la carretera es un modo de transporte más ineficiente y más contaminante que el resto yo estoy con el presidente de la asociación que esto no es así el transporte terrestre por carretera es el más flexible el más adaptable a la demanda el más capilar y pues eso sigue siendo el más utilizado eficiente o no eficiente pues depende de cómo vamos adaptando las infraestructuras depende también de la estructura y los procedimientos más o menos competitivos de sus operadores contaminación pues depende también de los esfuerzos que hagamos en los diseños de la red en las tecnologías para vehículos y combustibles yo creo que hay que seguir inventando en infraestructura eficiente y acomodando acomodando las inversiones para unos modos y para otros en función de una planificación inteligente tres objetivos por lo tanto para el partido socialista en la política de infraestructuras para los próximos años invertir en capital físico lo que es competitividad económica es cohesión social es calidad de vida poner en valor el esfuerzo realizado como país sacar pecho aquí y fuera de aquí respecto a nuestro trabajo y la capacidad de nuestras empresas en el sector y después mantener el esfuerzo reformista para que lo invertido que ha sido mucho tenga un resultado óptimo en cuanto al cumplimiento de la función social para el que fue creado a mi cada día se me inflama más igual es la expresión el alma keynesiana yo cada día tengo más dudas de que la política de austeridad y de todo el déficit los impuestos bajos como se dice nos vayan a sacar de la crisis yo recuerdo en estos días la campaña del año 32 en Estados Unidos entre Hoover y Roosevelt Hoover decía aquello de controlar el déficit la austeridad los impuestos bajos efectivamente perdió y ganó Roosevelt inaugurando la etapa del New Deal de las grandes inversiones públicas del Estado del Bienestar yo creo que todavía es el presidente más popular de la historia de Norteamérica yo creo que hay que invertir en infraestructuras y el más yo creo que hay que decirle a Europa que nos permita contabilizar aparte en las cuentas del control del déficit algunas inversiones productivas interesantes Europa nos está diciendo a través del libro blanco y a través de otros muchos documentos que tenemos que hacer todavía mejores inversiones mayores y mejores inversiones en mejorar nuestro capital físico bien déjenos ustedes que lo hagamos en vez de en 30 años que lo hagamos en 8 años permitanos ustedes reactivar la economía y el consumo con esta política pero permitanos ustedes contabilizar aparte este esfuerzo porque si tenemos que llegar al 3% del déficit en el 2013 es imposible que lo hagamos esta es una propuesta que nosotros llevamos como estrategia política conjunta para la próxima legislatura pongámonos de acuerdo en eso porque claro es muy fácil hacer lo que hace el Partido Popular oía no estoy hablando de miel oía de cualquier autoportado pero es que el Partido Socialista ha recortado mucho y es que hay que invertir mucho más en infraestructuras hoy le he escuchado al señor Campoy decir un 1% más un punto más de inversión en infraestructuras o incrementar incluso duplicar la inversión en conservación claro yo voy corriendo corriendo al programa del Partido Popular y lo sigo poniendo aquí claro no pone nada de eso aquí no pone nada de invertir un punto más de PIB en infraestructuras ni pone nada de duplicar el año que viene o la legislatura que viene el gasto en conservación claro porque no vale decir en cada escenario lo que lo que la gente quiere escuchar el señor Montoro ante los economistas del país austeridad a control el señor Ayala o el señor Campoy por la tarde más gasto y más inversión también vamos a ponernos de acuerdo nosotros lo que estamos planteando es un compromiso pongámoslo sobre el papel hagámoslo público de inversión en relación al PIB mínima para infraestructuras lo que tenemos aún 1,2 no bajamos de 1,2 en todas las administraciones pues vamos a vamos a hacerlo vamos a a reformar el PIB vamos a a revisar el PIB bien pues hagámoslo entre todos con qué tipo de inversiones con las que consideremos más eficientes por ejemplo en materia de carretera el PIB ya tenía que estar revisado ya está revisado claro en la conferencia en el consejo sectorial de fomento de octubre de 2010 se puso un documento encima de la mesa y se despidió a las comunidades autónomas hagan ustedes alegaciones las comunidades autónomas del Partido Popular no han hecho una sola alegación como que no se ha revisado el plan estratégico el plan de infraestructuras y transportes del Estado en este tiempo ni una sola alegación ni una sola aportación del Partido Popular no se diría eso vamos a actuar con seriedad vamos a fijar un objetivo de inversión en infraestructuras cuantificado en relación al producto interior vamos a pedirle a Europa que nos permita contabilizar aparte en los objetivos de consolidación fiscal las inversiones productivas por ejemplo que tienen que ver con los grandes corredores intermodales vamos a revisar el PIB en función de estrategias eficientes vamos a priorizar la conservación vamos a llevar a cabo vamos a llevar a cabo un esfuerzo legislativo en materia de financiación se nos ha preguntado ¿quién lo viñeta? ¿sí o no? nosotros decimos que sí porque nosotros no estamos en la falacia de decir vamos a hacer más vamos a gastar más con menos ingresos no, es que eso es que eso es un concio ahora si tenemos que gastar más en conservación porque hace falta más conservación pues necesitamos ingresos y lo viñeta es inevitable vamos a ser razonables aunque esto tiene algún tipo de coste electoral esto del coste electoral cero claro esto no es serio y después por la relación público-privada en una ley límites condiciones y vamos a tirar hacia adelante con un poquito de seriedad no me da tiempo ya a llamar más yo solo planteo eso inversión en capital físico sí vamos a ser serios si queremos gastar hace falta ingresos y pongámonos de acuerdo en lo básico pero no significando lo que al lado no me lo proponista es el más pero no no me lo proponista Miguel Rafael y Sandro es disculpas anticipadas porque el gestionario que os envía yo creo que tenía mucho de agresivo pero pensar que como decía antes soy el único de derecho en un mundo de ingenieros y actúo como abogado de parte y por lo tanto tomarlo como también de otra manera que tenemos le dicho los latinamos como un exceso ex abundancia cortis porque era necesario establecer una cierta provocación para evitar que esto se nos convirtiera en como decía Forges aquello de que diálogos en conjunto de dos o más monólogos obcecados pues evitar que ocurren y yo creo que la viveza del debate justifica el invertido yo como conclusión decir que lo que acostumbramos hoy a veces en los medios no es lo que luego ocurre en los espacios de debate con la escala y que la coherencia de las exposiciones de los tres me parece que quiere decir que hay esperanza y que tenemos a la vida gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.